La Rada de Villas Porque si viene la muerte, porque si viene la muerte quedo comiendo bolita Si me voy para Santiago, ando gozando la vida Si yo cruzo a Camagüey, ando gozando la vida Si voy a Pinar del Río, ando gozando la vida Si cruzo por Santa Clara, ando gozando la vida Si yo llego hasta aquí, ando gozando la vida Si voy a Santo Espíritu, ando gozando la vida Ando gozando la vida Si me voy a Manacaibo, ando gozando la vida Si yo cruzo allá lo lloro, ando gozando la vida Si me voy a Manacaibo, ando gozando la vida Si me voy a Manacaibo, ando gozando la vida Si me voy para Santiago, ando gozando la vida Si cruzo por Santa Clara, ando gozando la vida Si yo llego a San Miguel, ando gozando la vida Si yo voy a Caibarié, ando gozando la vida Si yo cruzo por Guantana, ando gozando la vida Si me voy a Santa Clara, ando gozando la vida Si yo cruzo allá a Orquín, ando gozando la vida Si me voy a Pinar del Río, ando gozando la vida Si me voy para allá arriba, ando gozando la vida Si me voy a Pinar del Río Si me voy a Pinar del Río Si me voy a Pinar del Río